¡Suscríbete al canal! Una ecosfera, la vamos a hacer un poquito más pequeña. ¿Qué quede ahí? ¿Qué quede ahí? No importa que esté totalmente encima o a medio camino, no importa realmente. Más si usted quiere que la pongamos ahí, pues la ponemos ahí, no se preocupe. Y vamos a hacer algo bastante, bastante similar a lo que hicimos con nuestras donitas que nos dan puntos. ¿A qué me refiero? Vea, vamos a agregar un sensor near, una vez más, de cerquita. Y vamos a agregar un message. Y vamos a decir que el message diga enemigo. Fácil, ¿no? Ahora, vamos a unir estos dos. Mire qué chulada. Y nada más. Ahora, por sí solo, por supuesto, como usted ya se habrá imaginado, no hace absolutamente nada. Mire cómo corre ahora nuestro queridísimo Pancracio. Ya, ya vuela, ya corre que vuela. Ahora, ¿por qué no hace nada? Pues porque obviamente también tenemos que unir este muñequito, este nuevo personaje, esta nueva ecosfera a nuestro empty, a nuestro vacío. Como quien dice, a este que no vamos a ver jamás y que en realidad lo único que hace es como que llevar las cuentas. Por decirlo de alguna forma, este es nuestro contador. Sí, esos personajes extraños, llenos de monotonía que son tan necesarios en las empresas. Se lo digo porque yo fui contador en algún tiempo de mi vida, hace mucho, mucho tiempo. Cuando yo era joven y buen mozo y perdonen la distancia. Oye, ¿quién es ese guapo? Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancélenlo todo. Solo soy yo. Fui contador. No lo volvería a ser. Prefiero, no sé, cualquier otro trabajo. Domador de leones. Que volver a ser contador. Dios, es que trabajo más aburrido. Pero eso es obviamente una apreciación totalmente personal. No me creas. Si a usted le gusta la contabilidad, qué bueno. Debe que sea lo que le gusta. Eso es lo importante. Basta. Message. Ahora, vamos a decir, vamos a decir que vamos a recibir el mensaje enemigo. Ahora, este, la ecosfera, está transmitiendo el mensaje enemigo. Nuestro empty, este nene de acá, va a recibir ese mensaje. ¿Sí? Por eso lo estamos diciendo aquí enemigo. Vamos a agregar, una vez más, al igual que en la anterior, una propiedad. Una property. Sabe que aquí vamos a ponerle puntaje. Solo para tenerlo claro. Y a este también le vamos a poner, recibe punto. Solo para llevar las cosas claras. Resta energía. Y aquí. No, es más, aquí recibe daño. No le voy a poner la ñ porque, pues, no sé si me va a causar un problema despuesito. Resta energía. ¡Tarán! Vamos a decirle que en lugar de assign, vamos a agregar, vamos a add. Y vamos a agregar el valor de menos uno, cada vez que estemos ahí cerquita. Ya, yo sé que ya se lo imaginó. Vamos a unir esto. Y por sí solo, vea, p, solo para que se dé cuenta, no va a ser absolutamente nada. Obvio. Me como la donita. Sí, sí, sí. Pero el enemigo no me hace, pero ni muecas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahora, obviamente, vamos a añadir una nueva propiedad a nuestro juego. Esta propiedad también va a ser entera. Y le vamos a llamar energía. Y vamos a empezar con una energía alta, digamos de 10. Pero, por supuesto que acá, no vamos a ver si nos está restando o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que estaba sucediendo la vez anterior. Hay que decirle que nos muestre en pantalla el estado de esta propiedad. Si usted sabe algo de programación, esto es exactamente lo mismo que declarar una variable. Entera, con un valor de 10. Y que se le va a ir restando 1 cada vez que yo me acerque. Vea ahora. P. Mire qué chulada. Ahí tenemos, arribita. Superior, izquierda. Está. Score. Que es el primero. El puntaje. Y está energía, que es igual a 10. Score lo tenemos a 0 porque no hemos comido ninguna adonita. Y energía lo tenemos a 10. Mire qué chulada. Yo me acerco. Vea cómo cambia. Va a cambiar score a 1 cuando me coma la adonita. Y energía va a disminuir en 1 porque me estoy casi que parando encima de la icosfera. Mire usted. Me acerco. Puak. Epa. Ah, claro. Qué tonto. Vea. De dónde voy a sumar este menos 1 de energía. Ahí era la cosa. De nuevo. Me acerco. Mire nomás. Me voy a acercar un poquito más y vea lo que pasa con energía. Ahí está. 9. Y con score, cuando me como la adonita, pues. De acuerdo. Así de fácil. Mire nomás. Ojo. Nos interesa que el enemigo no desaparezca. Porque de lo contrario, pues. ¿Cuál sería el chiste? Si desaparece un enemigo y ya no lo tengo más. Ah, ah. Se va a mantener ahí. También. Más adelantito. Muy probablemente. Vamos a hacer que el enemigo no siga. Digo. Para ponerle emoción a la cosa. Así. Así nomás. ¿Para qué? No. Pongámosle. Pongámoslo bonito. Digo. Que no siga. Que no siga el condenado. Y que uno tenga ahí que estar haciendo como que vida y milagros. Para que no le pase a uno nada. Como se habrá imaginado. Para. Que esto se ponga emocionante. Pues no hay más que duplicar. Y traer pues. A lugares claves. ¿Qué estoy haciendo? Hombre. Shift D. Luego Shift Z. Para que no se me mueva la ecoesfera. Para arriba y para abajo. Solamente sobre el eje X y Y. Shift D. Shift Z. Vamos a duplicar esta también. Para que no digan que. Solo estamos poniendo medio camino. Shift D. Shift Z. Y vamos a poner ahí. Shift D. Shift Z. Y ahí. En esta no sé si vale la pena. Sí. Tal vez. Sí. Vamos a ver más adelante. Shift D. Shift Z. Ahí. Shift D. Shift Z. Digamos aquí. Y. Por aquí. Vamos a hacer lo mismo con esta. Y con esta. Ahí. Ahí. Y ahí. Y esta. Por aquí. Fácil. Fácil. No se la estamos dejando a Pancracio. Vea. No. Bueno. Al que quiera azul celeste. Que le cueste. No le parece. Ahí está. Miren nomás. Entonces. Ahora. Hacemos P. Y. Si yo doy la vuelta. Digamos. Para el otro lado. Muchachos. Para el otro lado. Vea. Ahí. Ya me topé demasiado. Pero ya puedo comerme esta donita. Y tener mucho cuidado de a donde nos topamos. Porque de lo contrario. Pues que nuestra energía va a seguir disminuyendo. Vea. Ahora. ¿Cómo le hacemos para que esto sea más? Como que más. Más preciso. Más exacto. No sé si todavía nos queda tiempo. Vamos a cambiar esto a 2. Y vea lo que sucede. Sí. También. Energía. Se nos fue. Vamos a reducir la distancia a 0.5. Y vamos a hacer P. Sabe que creo que no nos va a quedar tiempo. La verdad. Bueno. Ya nos comimos la donita. Ya nos paramos prácticamente. En los enemigos. Y vea. Ahí. Muy probablemente. Exacto. Ahí. Siempre sigo disminuyendo mi energía. Así que. Más adelante. Sí. Definitivamente. Que no. No vamos a. Perdón. Déjeme ver. ¿Dónde estás? Por Dios. Más adelante le decía. Vamos a. Sí. Porque ya vamos llegando a los 10 minutos. Así que pues nada. No me queda más que decirle. Si usted es la primera vez que viene por aquí. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Que es completamente gratis. Y los tutoriales. Se publican dos veces a la semana. Los domingos. Esta serie. Las series más largas. Digamos. Y en esta ocasión. Pues estamos haciendo un juego desde cero. Y los miércoles. Siempre que se pueda. Vamos a estar publicando los consejos rápidos. Todavía estamos hablando. Creo yo. De. Los nodos. En todo caso. Si cree que le puede servir a alguien más. Pues dile like y compártelo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. No se le olvide. Eso es importantísimo. También. Si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones aquí abajito en la caja de descripción. Junto con mi dirección de Patreon. Patrón. 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 Ese fue el eco. Para que. No sé. Es un eco sugestivo. Como para que tal vez usted se decida. A convertirse en uno de mis benefactores. Siempre que usted pueda. Por supuesto. Pueda y quiera. Se lo agradeceré infinitamente. Va a apoyar este y otro montón de proyectos. Lleguese al Patreon. Ya va a ver cuántos proyectos hay ahí. Que usted puede apoyar. Y que yo le voy a agradecer infinitamente. También. Si le gusta leer. Pues le dejo. Le dejo dos links distintos. Uno de compra. Hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Y otro para que pueda leer mi libro. Gratis. Online. La redención del olvidado. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.